Ah, mira que bella es la calle, que lindo se ve todo, pero, 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 pingüinitos y pingüinitas, el día de hoy tengo que tocarles un tema bastante, pero bastante fuerte, delicado y algo directo y sencillo que muchos de ustedes me preguntan siempre, siempre, siempre. Y hay varias preguntas que solamente voy a aclarar hoy, y hoy va a ser definitivamente el último video en el cual voy a tocar ese tema, hoy va a ser el último video en el cual los nombre a ellos, hoy va a ser el último video en el cual me van a notar así, porque últimamente no me he sentido, digamos, tranquilo, últimamente no me he sentido bien por muchas cosas. Siento que me he comportado de una manera un poco mala, y siento que he estado haciendo cosas que no debería hacer, como por ejemplo, nombrarlos a ellos, utilizarlos a ellos en algún momento, quizás burlarme. Hay muchísimas cosas el cual me he sentido culpable, y si no se los decía a ustedes ahora mismo, créanme, que me iba a sentir muy, muy mal. Así que el día de hoy, chicos, pingüinitos, pingüinitas, bebécitos, bebécitas, todos los que estén acá, hola, soy Timo, y vengo a pedirles perdón por muchas cosas, principalmente por quizás en algún momento comportarme mal, quizás en algún momento hacer algo malo que a ustedes les haya hecho sentir mal. De verdad, el día de hoy quiero, por favor, de todo corazón que me perdonen por todo esto, de verdad, muchos de ustedes se preguntan, oye, ¿vas a volver con ellos, con los chicos? No, sí, no voy a nombrar nombres, porque de verdad no me quiero hoy beneficiar de nombrar a alguien, solamente quiero que ustedes sepan de quienes estamos hablando. Y voy a ser súper directo y sencillo, este video no va a estar monetizado, va a llegar a menos de 10 minutos principalmente por eso, porque no me quiero beneficiar de nada de esto. El título sí, a ver, para que ustedes entraran y para que ustedes supieran sobre esto, sí puse ese título, pero mi respuesta a si volvería con ellos o no es sí. Sí, es bastante fuerte, y como lo dije en alguna publicación, puede que mi respuesta ahora no tenga sentido, pero sí volvería con ellos. Me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de las realidades de la realidad, y siento que en ningún momento tomé la realidad, y creo que por esa realidad mal tomada que llegué a tomar en su momento, por eso el día de hoy estoy tan arrepentido. Pero no soy arrepentido como para decir, ¡Ey! ¡Wow! ¡El mundo se me acabó, se me destruyó! ¡No, no, 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 no! Estoy arrepentido porque he perdido muchas cosas fuera y dentro de YouTube, gracias a esa decisión. O sea, ha sido una decisión bastante fuerte, el cual me ha hecho perder muchas cosas dentro de YouTube y fuera de YouTube, cosas demasiado grandes que... Realmente nunca me hubiese gustado perderlas, pero si en algún momento me dicen, ¡Ey! ¡Quiero volver con ellos! ¡Wow! Con los ojos cerrados les digo que sí, y para eso es este video. No para chupar medias, o no para tirar indirectos de, ¡Ey! ¡Ey, chicos! ¡Vengan por mí! ¡No, no, 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 no! Ese video es para pedirle perdón a ustedes, y para pedirle perdón a ellos. Yo sé que esto no es buena idea, yo sé que muchos me dijeron, ¡Ey! ¡No hagas esto! ¡No es recomendado que pidas perdón! ¡No sé qué! Pero, ¡Ey! Nunca es tarde para hacerlo, y de verdad, con mi corazoncito. Hoy les pido perdón a todos ustedes que me están viendo, y a ellos. Les pido perdón por muchas cosas y por todo, realmente por todo. Y les prometo que de ahora en adelante el contenido del canal va a ser súper original. El contenido del canal va a ser dependiendo solamente de mí. El contenido de ahora en adelante me lo voy a currar, me lo voy a pensar mucho. ¿Para todos ustedes? Pero nada, esa va a ser mi promesa de ahora en adelante para todos ustedes, que... De ahora en adelante las cosas van a ser propias. Mis cosas van a ser súper trabajadas, van a ser solamente para ustedes. Súper bonito, súper cool, súper... ¡Wow! Y nada, es eso básicamente, chicos. O sea, solamente este video cortito es para pedirles perdón. No tengo nada más que decirles para pedirle perdón, porque yo sé que muchos de ustedes... En los comentarios me dicen, hey, tonto, traidor, bueno, no sé qué, ah, te copias de... Y yo sé, y lo admito, ¿vale? Lo admito. Y por esas razones le pido perdón. No sé si ustedes me perdonen, sería genial que lo hicieran. Hablo de todos en general, hablo de todos en general. Pero nada, chicos, créanme que después de este video, me perdonen o no, me voy a sentir muy tranquilo. Porque tenía que hacerlo, tenía que decirlo, tenía que decirles esto a todos ustedes, a ellos. Y nada, eso. Créanme que ahora me siento tranquilo por hacer esto, en serio. Es como que, ¡Wow! Batí a mi orgullo, lo mandé a Narnia. Y en ese momento estoy aquí, aceptando mi culpa y pidiendo perdón por todo. Los quiero muchísimo. Los quiero demasiado, los amo muchísimo. Y que después de este video, empiece una nueva temporada. Porque después de este video, va a iniciar una nueva temporada. Va a iniciar un nuevo timo. Y va a ser todo muy diferente. Los amo mucho con todo mi corazón. Y, wow, a comer galletas. Porque las galletas me gustan. Espero que me acompañen en esa aventura de comer galletas, chicos. Los amo con todo mi corazón. Y espero que también ellos me perdonen en algún momento. ¡Adiós! ¡Adiós!